Amigos de Sin Embargo, al aire amigos de Café y Noticias, bueno pues en estos momentos nos encontramos con la señora Carmen Prent y el señor Hugo Martínez. Ellos son padres de Jael Martínez, una joven de 26 años que desapareció casi mediados inicios de este mes de diciembre y su cuerpo desafortunadamente ella fue localizada, asesinada y de una manera muy cruel. A ella desafortunadamente la decapitan, es un feminicidio, un asesinato cruel y el día de hoy tenemos aquí a Carmen y a Hugo, a quienes les agradecemos que nos acompañen con la intención y bueno pues ellos están aquí porque quieren visibilizar y quieren hacer un llamado de justicia y sobre todo visibilizar lo que ocurrió con su hija. Les agradezco muchísimo que se encuentren con nosotros y pues empezaría con lo que ocurre, primero a lo mejor que nos platicaron un poco de Jael, de ella, de cómo era y qué fue lo que ocurrió, cuándo desapareció y cómo se percatan ustedes de que ella desaparece. Bueno, pues comentarle que ella era una, es una niña muy tierna, muy amigable, de verdad, este, tenían, es gemela, entonces ella y su hermano tenían muchas, muchas, muchas amistades, muchos jóvenes, al igual que ellas y eran queridas por vecinos y todo. Entonces, pues era una niña muy tranquila, sin problemas algunos, este, pues no sé, qué más pudieras decir tú, hija. Pues efectivamente una chica, pues muy sociable las dos, las dos muy sociables, ella muy, muy tierna, este, le encantaba pues reunirse con sus amistades, de hecho hacían muchas reuniones de sus grupos selectos de amigos, ellos se reunían en la casa, casi siempre estaban en la casa con sus amistades, sí salían, pero lugares, casas cercanas de sus amistades, pero por siempre, casi siempre era ahí, con sus hijos, tiene dos hijos, pues estaba al tanto de ellos, escuela, se preocupaba mucho por la escuela, un bebé de dos años estaba en un centro de, de estimulación temprana, estaba tomando cursos precisamente para, para ella apoyar a más niños, o sea, grandes problemas como todos los jóvenes, tienen pues sus rachitas, pero no causaba problemas, de hecho ya no causaba problemas, incluso muchas veces no externaba lo que le afligía para no preocupar a su papá o a mí, sí, entonces pues a grandes rasgos así era Jael. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo es la última vez que tienen contacto o que Jael es vista? Bueno, Jael fue vista por última vez el día 12 de diciembre, sale de, de su domicilio, porque ella vivía, vivía, vivía con nosotros y este, y iba pues rumbo a ver a, 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 a su pareja, ajá, este, para recoger cosas porque, eh, este amigo les, le comentó que se iba a ir a Puebla y que necesitaba que sacara sus cosas. ¿Ella vivía con él? No, vivió un tiempo, sí, pero ya, este, eh, nosotros sabíamos ya había terminado, pero tenía todavía cosas en su domicilio, entonces ella sale rumbo a, hacia la casa de este tipo, y de ahí ya no supimos nada, yo traté de comunicarme, enseguida que yo me, yo me, este, me enteré que ella había salido, ella salió aproximadamente a las 6 de la tarde, alrededor del 6 de la tarde, entonces sale, me marcan que había salido, entonces pues como yo ya sabía que había algún tipo de violencia hacia ella, pues yo me preocupé, intenté marcarle, resulta que me dicen que el tipo este le había quitado el teléfono, no, entonces trato de comunicarme con el chico este, jamás recibo respuesta, entonces, este, eh, eh, lo comento con, con, con su hermana, su hermana va a buscarlo, va a buscarla al domicilio de este tipo, este tipo, o sea, como todo, ¿no?, niega haberla visto. ¿En dónde vivía? Eh, y nosotros nos, eh, vivimos en lo que es, este, el municipio de Tecama, en una colonia que se llama, este, Lomas de Tecama. ¿Y él? Eh, a unas cuantas cuadras de... Ay, en Tecama, los exos corriendo en Tecama. Ajá. Entonces, este, pues, ya va mi hija y me habla y dice, ¿sabes, fa, que me dice que no está aquí, quién sabe qué, le digo, entonces, ¿qué hago, hija, me voy para allá? Porque yo estaba en ese momento en el trabajo, estaba yo trabajando, y me dice, este, no, fa, dice, no te preocupes, ha de llegar en el transcurso de la noche. Entonces, bueno, pasó. Llega el día 13, no tengo noticias de ella, la vuelvo a ir a buscar, yo directamente a casa de este tipo, este tipo ya nos encontraba, ya nos encontraba en su domicilio, y, este, pues, me preocupo. Entonces, eh, me comunico con, con, con su mamá, y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues, hay que ir a levantar la, la, la carpeta de investigación por desaparición. Nos dirigimos al Ministerio Público, y ahí se, se empezó el, el trámite. Este, se realizó el trámite, el día 13, para el día 14, eh, nos dieron unas indicaciones de cosas que yo debería de hacer, unos oficios que debería de entregar, fui, los iba yo entregando, regresamos a, a su casa, y, este, por la tarde recibimos una llamada, en el, en el, en la cual nos decían que, que habían encontrado el cuerpo de una muchacha, con las características de mi hija. Entonces, este, eh, pues, yo trato de comunicarme con las autoridades, y, y ellas se comunicaron a su vez, como ya tenían la, pues, los antecedentes de lo que había pasado, se comunicaron conmigo, y me dijeron, desgraciadamente, hallaron un cuerpo así y así, y yo les pregunto, ¿hacia dónde lo habían trasladado? Entonces, me dicen que lo habían trasladado a la Fiscalía de Catepec. Vamos a la Fiscalía de Catepec, y, este, para la identificación del, del cuerpo, y, pues, desgraciadamente, a la hora de, de que yo queriera identificarla, me dijeron que no podía yo verla. ¿Por qué? Por las condiciones en las que estaba el, el cadáver de mi hija. Entonces, lo único que pude, lo que me pidieron que hiciera, es que le identificara los tatuajes que ella tenía. Entonces, por medio de los tatuajes, yo la identifiqué. Y, efectivamente, pues, era mi hija. ¿Ella dónde fue localizada? ¿El cuerpo de...? Ahí mismo, en la colonia, hay un cerrito, que se llama, este, no recuerdo cómo se llama, pero fue encontrada en un camino que le dicen camino a las minas. Ahí fue encontrada ella. Es muy importante, cuando ustedes acuden, el 13, el 13 acudan a interponer esta denuncia, en la fiscalía les preguntaron, sobre todo, esta parte, de que ustedes ya temían por la vida de ella, cuando interponen la denuncia, ¿cómo fue el trato de las autoridades? Porque usted nos menciona, bueno, ya sabíamos que ella tenía una relación tóxica, violenta, con este, que él fue la última, ella iba a ir a verlo, todos estos elementos de contexto, cuando ustedes, me imagino, se los expresan a las autoridades para que iniciaran la búsqueda inmediata, porque las horas son vitales. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta de las autoridades? ¿Qué les dijeron? Porque tardaron más de un día en buscarla. Sí, pues, de hecho, como toda burocracia, llega uno al Ministerio Público y espere su turno, y lo primero que nos dijeron, ¿saben qué? Que nos vamos a ocupar como a las 3 de la mañana, si gustan regresar. Entonces decidimos, no, aquí nos quedamos, y hasta que no nos atiendan, ahí estamos. Entonces, como vieron que estuvimos ahí, las autoridades, el Ministerio Público, lo que hizo de primera instancia fue mandarme con agentes a reconocer el domicilio del citado para ver si ahí aún se encontraba mi hija. Pero, pues, lógicamente esto sucedió como a las 2 de la mañana. Fuimos y, lógicamente, no estaba. No estaba, no estaba, no obtuvimos respuesta, nos regresamos otra vez al MP, y de ahí nos atendieron hasta las 6 de la mañana para levantarla. La denuncia. La denuncia. En la necropsia, ¿les establecieron la hora y día en la que ocurrió, en la que ya la privaron de la vida, la asesoría? El día 15, me refiere el Ministerio Público de Catepec, que mi hija tenía de 18 a 24 horas. A 24 horas de fallecida, de que la decapitaron. Entonces, suponemos que cuando nosotros estábamos repartiendo los oficios de búsqueda y buscándola, ella todavía permanecía con vida, lo que nosotros suponemos, por el lapso de tiempo que nos dijo la fiscalía que había fallecido. Entonces, nosotros tenemos muchas suposiciones, ¿no? ¿Cuál es la verdad? No sabemos. Pero, por ejemplo, como dice su papá, la alerta a la Amber se liberó aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana del día 14. O sea, nosotros estábamos el 13 en la noche ya levantando la denuncia, bueno, haciendo presencia ahí en el ministerio y la alerta se libera hasta el día 14. Nosotros nos empezamos a movilizar. Eso es nuestra suposición por la hora que dio la fiscalía de fallecida. Entonces, suponemos que todavía estaba con vida cuando nosotros la empezamos a buscar. Terrible, lamentable. Que cuando encuentran el cuerpo ya la carpeta pasa a feminicidios, me imagino. A feminicidios, efectivamente. Efectivamente. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido el trato y la investigación? ¿Qué avances les han dado? Por parte de ellos sí se ha previsto que haya atención hacia el caso. Se puede decir que se pusieron a trabajar inmediatamente porque el día que nosotros estábamos velando a mi hija que fue un día después de que nos entregaron el cuerpo, acudieron a mi domicilio para corroborar ciertos datos. y de ahí pues hasta la fecha sí han estado trabajando, o sea, hasta ahí. El problema aquí es que ellos están atados de mano porque no pueden liberar la orden de aprehensión. No pueden liberar la orden de aprehensión. No sé qué, o sea, ellos también no nos dan detalles, ¿no? Por lo mismo. Pero, por eso es que estamos aquí para pedirle a las autoridades a quien deba de agilizar, de acelerar este tipo de trámites porque no se vale, no se vale porque tan solo en, como dice mi esposa, nosotros estuvimos ahí en el Ministerio Público más de 12 horas para que nos levantaran una demanda. En ese transcurso mi hija todavía estaba viva. Entonces, no, eso no puede ser posible, o sea, te sientes impotente cuando te enteras de ese detalle. ¿no? O sea, ¿por qué, por qué es así, ¿no? Ellos nos dicen es que tenemos mucha carga, pues sí, lo entendemos, pero también debes de tener la suficiente capacidad de tratar a cada una de las víctimas, o sea, no dar tiempo a que esas cosas sucedan. No lo sé, no sé qué pasa. Claro. En el caso de, en este caso que les ha mencionado a las autoridades, ya les dieron acceso a la carpeta de investigación. Les pregunto esto porque normalmente las autoridades ponen trabas para que ustedes, para que las víctimas puedan tener acceso o ver la carpeta de investigación a pesar de que es un derecho que tienen las víctimas. Les han compartido parte de las diligencias y de la carpeta de investigación para que ustedes les quede claro por qué motivos no han podido girar esta orden de aprehensión. No, hasta el momento no. Mira, yo he platicado con el agente de investigación, el que está llevando el caso, una, como comenta su papá, de mis hijas, una pues que de alguna manera es un grupo muy pequeño especializado en ese tipo de homicidios. son escasos personal. Otra que, pues, en el mismo día encontraron más personas en diferentes puntos pero más personas y aparte su trabajo atrasado. Lo que nos comentan incluso yo preguntando, asesorándome, me dicen que las pistas que tienen son circunstanciales, nada contundente y eso impide pues que se libere la orden de aprehensión porque no hay nada que indique que efectivamente pues a pesar de que son conjeturas de que él fue el que la citó, él que fue el que la última que lo vio y todo, no hay nada que confirme efectivamente. Entonces, ese es el motivo por el cual no pueden liberar una orden de aprehensión. Ellos están trabajando, sí están recabando información, nosotros pues les informamos lo que vamos escuchando, viendo, pero aún así ellos comentan que pues no es suficiente. Bueno, agregando, o sea, yo no sé qué más quieren, si el mismo día que desapareció mi hija, el tipo este ya no me contestó jamás su celular y hasta la fecha él está desaparecido. Ustedes han solicitado, les han comentado porque además de los testimonios, pues hay pruebas periciales que se tienen que hacer a los cuerpos, por ejemplo, el raspado de uñas, el raspado de uñas, no sé si en el dictamen que les dan de la necropsia se pudo establecer si hubo algún forcejeo por parte de la víctima previo o algún tipo de peritajes que les menciona ahorita el raspado de uñas para si hubo algún forcejeo que haya ADN del agresor, de la persona que la agrede, ¿le han dado ya, han hecho peritajes? De hecho, yo pregunté ese día porque aparte de la situación en cómo la encontraron, a nosotros nos aplicaron una prueba de ADN para confirmar que efectivamente pues era mi hija. Pues después salieron más detallitos por el cual no podíamos recoger todavía el cuerpo. Entonces, fue lo que yo le comenté a la fiscal, pues chequen sus uñas, chequen su piel, debe de haber rastros de alguna otra cosa, pero lo único que nos contestaron que estaban trabajando en eso y que todavía no nos podían dar la información. Entonces, ¿no saben ustedes si les han realizado los peritajes correspondientes y cómo establece el protocolo? Pues no, o sea, hasta esa fecha le digo lo que nos nombró la Ministerio Público fue esa, ¿no? Que la causa de la muerte de mi hija había sido fallecimiento, este, por decapitación, además de que le falta su brazo izquierdo y este, y su rostro está totalmente desfigurado. por eso no fue posible que la reconociéramos. En el teléfono dicen que, bueno, mencionan que él se queda con el teléfono, ¿se solicitó alguna sábada llamadas? ¿Les han dicho algo acerca de la sábada llamada? Hasta ahorita no, hasta ahorita no, nos pidieron datos del teléfono, del de ella, del de él, las compañías, todo lo que se pide en estos casos, pero hasta ahorita nada de... Lo único que pues a mí me comentan que, y en parte lo entiendo, que todo de alguna manera es confidencial, precisamente para no alertar al chavo este, que todo se hace de manera confidencial, porque pues no faltara que por ahí alguien le informe, le avise, no sé, entonces por eso a grandes rasgos pues no nos pueden decir, pero si este, si proporcionamos toda la información que tenemos, aclaro algo bien importante, porque por ahí se ha colado de que por qué si nosotros sabíamos no decíamos algo, ¿no? Mi hija ocultaba muchas cosas, precisamente por cuestión, ella siempre me dijo, primero es tu salud y de mi papá, yo estoy bien, y siempre nos decía yo estoy bien, la agresión física que sufría la ocultaba todo mundo, en últimos días, amistades, te comento que ellas eran muy queridas, en las últimas reuniones después de que ella se separó de este tipo, con sus amigos empezó a soltar cosas, empezó a soltar que sí, que sí la agredían, que si era agredida, una de sus mejores amigas nos comentó, a mí me comentó precisamente en los días, en el día que estaban buscando ella me mandó un mensaje, dice vaya, vaya a su casa de este chico, este, posiblemente ella está, la golpeó y está ahí en la casa, porque cuando la golpeaba él no la dejaba salir y dice, yo le llamaba y quería verla y me decía, es que me siento mal, es que no tengo ganas de salir, es que no tengo ánimos, estoy en depresión, dice, pero era porque la golpeaba, en el último, precisamente el motivo de su separación, pues nos enteramos que él había golpeado, que él tuvo un pequeño conflicto en su trabajo y él se desquitó con ella y eso fue el detonante para que ella se separara, de hecho a mí me mandó un mensaje y me dijo, a mí me avisaron que la había golpeado, entonces yo le marqué y dije, ¿cómo estás? ¿qué tienes? ¿qué pasa? y me dijo, estoy bien y le digo, ¿y por qué lloras? no mami, tengo gripa, tengo gripa, segura, le digo, ya tengo varios días que te escucho con gripa, ay, es que esta gripa no se me quita, y era lo que siempre nos decía, por no preocuparnos, entonces, pues es lo que su mejor amiga era lo que nos decía, es que ella ocultaba todo y precisamente, pues, eso es un factor para que también no haya pruebas contra él, porque ella nunca levantó una denuncia de agresión, porque todo lo ocultaba para no preocupar a la gente. sin embargo, las autoridades sí deben de analizar esos contextos con las amigas, ustedes que ya tenían conocimiento de que sí había una violencia previa, sabemos perfectamente que muchas de las víctimas de violencia, es un círculo muy complicado y sí, hay personas que, faltas de empatía, que es muy fácil culpar a las personas que están en torno de las víctimas de violencia, de por qué no denunciaron, por qué no la apoyaron, pero nadie sabe hasta que están en los entornos de violencia, que son contextos muy complicados y también no se trata de victimizar a las víctimas diciendo por qué no se sale de esa situación cuando lo que estamos viendo, como la mayoría de muchos de los casos de feminicidio, es que precisamente estos casos tan atroces y donde hay una gran violencia de género por las condiciones tan brutales en las que la priva de la vida pasan cuando ellas deciden salirse precisamente de ese círculo violento que han estado sufriendo. Entonces, yo quisiera preguntarles cuál es el mensaje sobre todo pues abrirle los espacios y los micrófonos de Café y Noticias y sobre todo y sin embargo al aire para el mensaje que ustedes quieran enviar tanto a la ciudadanía como a las autoridades del Estado de México quienes son las que están encargadas de investigar este feminicidio. Bueno, pues yo por mi parte a las autoridades pues que cuando haya un caso así algo pues que no tarden tanto ¿no? Porque como vemos muchas veces luego el tiempo es un factor que influye mucho para que las cosas pasen porque no puede ser que haya tanto burocracia tanto trámite que haya uno que tener que hacer porque todo eso retrasa las investigaciones digo desafortunadamente así pasa en este país y pedirle a las autoridades correspondientes pues que nos ayuden que que si tienen ya la información suficiente que ya liberen esa orden de aprehensión contra quien resulte responsable y pues a las jovencitas que no tengan miedo de acercarse a sus padres que sus padres muchas veces piensan que nosotros como padres les llamamos la atención o queremos hablar con ellas para regañarlas para prohibirles cosas y no no es así lo hacemos porque nuestros hijos nos preocupan estamos siempre alertas estamos siempre pendientes de lo que hacen en mi caso o en nuestro caso muchas veces yo me acerqué y le dije hija no eres feliz que tienes que te pasa este desgraciado te golpea y siempre o sea tal vez por evitarme problemas me decían no papá estoy bien pero no tengan miedo no tengan miedo porque pueden llegar a tener un desenlace como este que no se lo deseamos a nadie porque es algo horrible algo horrible entonces quiero que crear conciencia en lo que son las autoridades y en lo que es la sociedad que estas cosas no deben de estar pasando que no deben de estar pasando que mi hija no sea una cifra más un número más que que al rato en una nueva entrevista que pudiéramos decir gracias a las autoridades se hizo justicia eso es lo que deseamos que se haga justicia y al final de cuentas pues es la persona que lo hizo dejó a dos pequeños sin madre por mi parte yo quiero decir precisamente parecido que como padres apoyemos como hijos que tengan esa libertad de platicarnos todo que no se preocupen que sus padres tengan otros problemas otras situaciones siempre estamos prestos a escuchar siempre vamos a estar alertas a lo que ellos necesiten y para nosotros como padres poner atención en puntos o focos rojos que nos diga alerta algo está pasando y para el el bando contrario los malos pues que los familiares y si saben de situaciones así denuncien denuncien porque por eso estamos viviendo una sociedad sin valores porque todo se está perdiendo muchas veces solapamos hasta en las primarias en el kinder que se roban un chicle un lápiz un color y la familia déjalo es un niño pero desafortunadamente vamos solapando cosas y cosas y cosas y cuando llegan a ser mayores esto va creciendo estamos viviendo algo sin valores están perdiendo muchas cosas y ante todo pues como familia debe existir mucho el amor el apoyo y jovencitas de verdad no se dejen engañar no se dejen creer de que les van a bajar el cielo el mundo entero y aguanten cosas muchas veces desde novios se empiezan cuando son personas violentas se empiezan a dar golpes celos X desde ahí empiezan las alertas pongan atención a esto las jovencitas los jovencitos pongan mucha atención en esto y aléjense de situaciones así para evitar casos como este y como el de tantas jovencitas nosotros lo único que pedimos es que ya no haya ni una más y no tan solo en jovencitas también se da en jovencitos en niños niñas entonces debemos de proteger a nuestra juventud estar ahí listos para ellos que cuando alguien vea una situación de violencia así no sea su familia de ser posible intervengan vean en qué pueden ayudar posiblemente esa persona pueda salvar la vida de otra persona es lo único que pedimos antes de entrar al aire en esta entrevista nos comentaba Carmen algo que sí me gustaría destacar porque a veces incluso hasta las propias autoridades cuando hay un sospechoso muy claro pero las pruebas circunstanciales tienden a a mencionar que pareciera que los familiares están solo ven a una persona sospechosa pero que tienen que hacer las investigaciones usted hace unos momentos nos comentaba algo que me quedó muy grabado nosotros no queremos venganza queremos justicia quieren acceso a la verdad de realmente lo que ocurrió y que se haga justicia para exacto es lo único que pedimos de hecho nosotros no pedimos fama no pedimos el foco de atención de de publicidad ni nada por el estilo lo único que nosotros es pedimos justicia porque así como mi hija hay muchísimas personas que buscan esto afortunadamente nosotros te comentaba somos una familia numerosa que estamos regados por todos lados y hemos recibido mucho apoyo mucho apoyo tanto de familia como de amistades mis hijas eran muy muy queridas entonces hemos recibido hay mucha gente que no tiene esa voz ese voto para que puedan ser escuchados entonces nosotros pedimos o queremos ser un parteaguas para todo esto porque esto ya debe de parar hay mucha gente inocente que está sufriendo y nadie las escucha nadie les pone atención nadie se acerca para tenderles una mano es lo que pedimos justicia nada más claro y algo muy importante es que el Estado de México para poner un poco también en contexto a nuestros seguidores el Estado de México es la entidad que tiene más mujeres desaparecidas a nivel nacional es un Estado que cuenta con dos alertas de género y una de esas alertas de género es por desaparición de mujeres el hecho de que una de que ustedes como padres hayan acudido a las autoridades a poner una denuncia por desaparición teniendo en cuenta este contexto que tiene el Estado de México la verdad es inadmisible y es sumamente indignante que hayan tardado horas que los hayan hecho esperar cuando se manifiesta el temor por la vida de una mujer siendo el Estado en el que más mujeres hay y en el que se cometen uno de los Estados en los que se cometen más feminicidios es lamentable y pues al menos esperemos que las autoridades escuchen y por al menos en las investigaciones de inserioridad y de injusticia para Jael así es es lo que más deseamos es lo que más deseamos y pedimos y rogamos y gracias a ustedes por acercarse a nosotros no pues nosotros les agradecemos les agradecemos de verdad muchísimo también que que hayan que estén aquí con nosotros les reiteramos estos espacios están abiertos para visibilizar y para la exigencia de justicia para Jael y para todas para todas quienes están pasando por estos terribles momentos esto bueno nosotros la verdad les agradecemos muchísimo vamos y regresamos